Bendiciones, mis hermanos. Miren, definitivamente que con el traspaso o la salida de nuestro gran amigo Fredri Martínez, el Pachá, se vislumbra un fracaso. ¿Por qué razón? Porque Color Vision es uno de los pocos canales que permite este libre juego de jugar con, que tú puedas desarrollar un tema político y si se puede decir acabar con uno, acabar con el otro. Hay algunos canales como el 45 y otro, pero hay algunos empresarios que no permite que en sus medios se desarrolle un tema político así tan amplio. Y entonces, definitivamente cuando el Pachá pasa del Canal 9, que debió de haber querido negociar algo con Gomedía, pero seguro Gomedía no lo aceptó, porque Gomedía no acepta bocinas así en su canal que vayan a lesionar los intereses. Gomedía es amigo de todos los políticos. Acávame con un político amigo mío. Pero el Pachá no encuentra por dónde ir y donde va lo van a censurar es la información que tenemos. Cuando vi que Peguero subió una información semejante, comencé a divertir y me dijeron, no, él no va a poder hacer lo que hace en el 9. ¿Y por qué digo que el Pachá ha fracasado? Miren, un hombre de la dimensión del Pachá, yo siempre he dicho, aunque lo acabo, siempre he dicho que el Pachá es uno de los tipos más talentosos, uno de los presentadores más talentosos que tiene la República Dominicana. Y la dimensión del Pachá es para tener una plataforma, escuchen lo que le voy a decir, con toda la dimensión que tiene el Pachá, con todos los medios, escucha bien, Freddy, ojalá te pongan en este video, con todos los medios en los que tú has trabajado, siendo el primer dominicano que triunfaste, como tú dices, en Estados Unidos, en La Mega y en otros medios de televisión que viven, que están en Nueva York, en el área triestatal, que se ven, se escuchen y se ven en toda el área, y en Univisión, yo te llegué a ver muchísimos sitios. Y con la dimensión que tú has alcanzado es para que tú, Pachá, estuvieras construida una plataforma, si no semejante, por encima de Santiago Matías. Pero muy por encima de Santiago Matías. O quizás semejante. O quizás un poquito menos. Porque la plataforma de Alofoque es una plataforma muy poderosa, amado, que genera recursos inmensos. Pero la dimensión del Pachá es para tener una plataforma semejante a la del boli, que fue ahora como candidato a diputado y regaló su salario porque no lo necesita. Porque sus plataformas le generan pingües beneficios. Es más, el Pachá no tiene una plataforma como, por ejemplo, Peguero. Yo que estoy comenzando, tengo una plataforma más grande que el Pachá. Tengo una plataforma mía más grande que el Pachá, que soy, comencé hace un año a trabajar en esta plataforma por la que ustedes me están viendo. El Pachá no tiene nada. El Pachá no se ha preocupado por nada. El Pachá apostó a la televisión. Y la televisión es un medio de difusión, no es un medio futurista. Porque el futuro está en que tú puedas manejar plataformas, tú como empresario, y que esa plataforma te genere en grandes beneficios. Ese es el futuro. Como lo hizo Matías, como lo hizo, como lo hizo el Mori. Y como lo han hecho otros. Y como lo han hecho otros youtubers. Entonces, ¿qué pasó con el Pachá? En estos momentos tiene que ser asalariado de Santiago, asalariado de otra gente. Ahora va para otro canal donde él no puede desarrollarse. Él va a poder hablar, ¿sabe de qué? De farándula. Pero no va a poder sentarse haciendo otro caso con esto. Porque ellos no van a permitir que ellos hagan lo que hacen. Quizás puedan hacer otro caso, pero haciendo comentario tibio. Y el éxito de ese programa del Pachá, porque decir que no tiene éxito es una mequinda. Porque ahí hay gente, como John Berry, ahí está mi compadre Emilio Ángeles, que son gente que sabe trabajar. Y decir que no tiene éxito es una mequinda. Pero el éxito radica en la agresividad con que se hacen los trabucazos en la agresividad. Y el mismo éxito del Pachá se debe a que es un tipo carismático y agresivo. En el momento en que él tenga que bajar los chismes que le genera, entonces puede bajar el rating del programa. No va a ser igual que como es en color visión. Y todo esto se debe a que él anda buscando canales porque todavía él no tiene una plataforma donde él pueda difundir su contenido. ¿Dónde está el canal que tiene el enfoque? No, él tenga un emisor. Tengo un emisor y eso se lo dan al Pachá. ¿Y por qué el Pachá tiene que ser asalariado de Santiago Matías? Porque el Pachá no ha construido una plataforma que le genere los beneficios necesarios y una plataforma que tenga el rating necesario como para él no necesitar ser asalariado de nadie. ¿Dónde está el fracaso del Pachá? Que siendo uno de los presentadores, porque no tengo que decirlo, lo acabo por top, lo admito. Siendo para mí el presentador animador, no, una cosa es presentador y otra cosa es animador. El animador más carismático de este país no tiene una plataforma sólida donde él pueda difundir su contenido, que él diga no, yo no voy a trabajar en ningún canal. Yo me voy a dedicar a hacer un programa de radio mío a través de mi plataforma y eso me va a generar 10 o 15 mil dólares tranquilos porque mi plataforma tiene esa dimensión. Pero que Pachá no tiene plataforma. Ese es el fracaso de él, que apostó todo su dinero a la televisión sin pensar que iba a haber un cambio y que en el futuro, o sea, no tuvo visión de futuro. Todavía siguió pensando en la mega. Yo soy el mejor presentador de la mega. Soy esto. Pero no estaba pensando en construir una plataforma donde él desarrollara su contenido que le creciera económica y de audiencia, como lo tiene Matías, como lo tiene el Boni, como lo tienen otros. En ese sentido, el hermano Pachá, uno de los animadores más carismáticos de este país, le está pasando lo que yo le dije que le pasaría al amado hermano Danielito. Cuando tú salgas de telemicro, le dije a Danielito, a ti no te va a ver nadie porque tú, tus medios son telemicro. Igual le va a pasar, ¿sabe a quién? Igual le va a pasar a Michael Miguel Holguín, porque no tiene plataforma. Todos aquellos artistas, todos aquellos presentadores, todos aquellos animadores que no tengan una plataforma. Igual, ¿sabe a quién le puede pasar así? Le puede pasar a Fautomata. Craymon y Miguel han construido mínimamente una plataforma que se ha desarrollado y ellos pueden trabajar su plataforma. Craymon y Miguel. Pero tienen que trabajarla, ¿para qué? Tienen que trabajarla como plataforma, olvidarse de lo que ellos hacen en televisión. Porque lo que hacen es que el contenido de televisión lo pasan en su plataforma y así no es que se trabaje. Hay que trabajar para la plataforma como trabaja Matías y como trabaja el boli. Que él hace el mañanero, pero el mañanero no está hecho para la radio, está hecho para las redes sociales, que es el que le genera los beneficios de pagarle a Manolo Azuna. En ese sentido, ¿a qué le puedo decir? Que el Pachá, y no solamente el Pachá, todos aquellos que no se hayan preocupado en construir una plataforma propia por donde difundir sus ideas y que les sea de fuente de trabajo a sí mismo, entonces en estos momentos han fracasado. Por eso llámalo siempre con el amigo Fautomata. Construye tu plataforma, mira Chedi. Pero una plataforma no es una cuenta de Instagram. Una plataforma es un buen canal de YouTube con muchos suscriptores y que cuando tú subas un contenido bueno, te genera 200 o 300 mil vistas. Que de eso es que se trata. Y eso es lo que hay que comenzar a trabajar. A propósito, estoy trabajando mi nuevo canal de YouTube porque yo estoy trabajando en mi plataforma, La Tata TV Show. Suscríbase. Entonces, ahí consiste el fracaso. ¿Por qué el Pachá fracasó? Porque puso el huevo en una canasta equivocada. Bendiciones.